hola familia bienvenidos a un vídeo más a mi cocina el día de hoy les voy a preparar una deliciosa ensalada de atún con coditos y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes una bolsa de coditos del número 3 3 latas de atún media cebolla en trocitos es morada o blanca pueden usar la que usted desee medio pimiento rojo y medio pimiento verde 2 jitomates en trocitos mayonesa este es al gusto un chile serrano una cucharadita de pimienta molida orégano al gusto sal al gusto el jugo de limón y medio y aceite de oliva estos son todos los ingredientes ahora acompáñenme a la preparación familia por aquí yo tengo agua hirviendo y voy a agregar nuestra bolsa de coditos le puse un poco de aceite para que no se nos pegue y lo vamos a dejar aquí de 10 a 12 minutos hasta que estén bien cocidos los vamos a mezclar un poco para que no se peguen en el fondo y vamos a esperar familia mientras nuestra pasta está en cocimiento vamos a realizar una vinagreta para nuestra ensalada y lo que vamos a necesitar son tres cucharadas de aceite de oliva el jugo de limón vamos a agregar igual tres cucharadas un poco de pimienta más o menos un cuartito una cucharadita un cuarto de sal y nuestro orégano que no puede faltar triturado lo vamos a hacer con nuestras manos bien limpias y vamos a mezclar perfectamente una vez que lo tenemos hecho lo vamos a reservar hasta realizar nuestra ensalada familia una vez teniendo nuestros coditos cocidos ahora sí vamos a preparar nuestra riquísima ensalada y lo primero que vamos a agregar son los pimientos verdes junto con el rojo la cebolla el jitomate nuestros chiles el atún y la mayonesa y vamos a mezclar todo perfectamente hasta que se integre esta ensalada es muy rendidora y riquísima se las recomiendo para que la disfruten con su familia como les dije anteriormente la mayonesa puede ser a su gusto y todos los ingredientes también si quieres si ustedes quieren agregarle un poco más de todos los ingredientes adelante o si quieren hacer la doble cantidad más atún lo que ustedes se ahora vamos a agregar nuestra vinagreta y vamos a mezclarla para que se integre junto con los demás ingredientes hay que mezclar muy suavemente para no batir nuestros coditos una vez que la tenemos todo integrado vamos a probar para ver si nos hace falta un poco de sal le agregamos está perfecta yo ya no le voy a agregar más sal porque para mi gusto está muy bien con la que la agregué familia ya si ha quedado esta deliciosa ensalada de coditos de atún ustedes la pueden acompañar con lo que más deseen con galletas con tostadas y ya está lista para saborear en familia espero les haya gustado y no duden en suscribirse y picarle a la campanita para que youtube les pueda avisar cuando yo suba otro video gracias